Hola, ¿cómo están? Gracias por estar nuevamente en este su canal, La Cocina de María. Hoy vengo con unas costillitas de puerco en salsa verde, deliciosas y fácil de preparar. Pasemos para que les den los ingredientes. Vamos a necesitar, tengo aquí medio kilo de costilla, 600 gramos más o menos de costilla de puerco. Ya depende como ustedes la quieran, con más huesito que carnita. Esta tiene mucha carnita. Un ajo y medio, este ajo grandecito, este más o menos. Un poco de sal. Medio kilo de tomate o de tomatillo. Chile serranito al gusto, yo tengo 15 chiles. Un puño de las hojitas del cilantro. Este ya está lavado y desinfectado. Y un pedazo de cebolla. Vámonos al procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es a machacar nuestros ajos. Si no tienen un exprimidor, lo pueden picar finamente. Y se los vamos a agregar aquí a nuestra carne. Vamos a agregar un poco de sal. Y con nuestras manos perfectamente bien limpiecitas o si quieren unos guantes, vamos a empapar con el ajo y la sal nuestra carne. Y la vamos a dejar reposar unos 15 minutitos en lo que vamos a preparar nuestra salsa. Lo que vamos a hacer con nuestro cilantro es apicarlo finamente, muy muy finito y lo vamos a reservar. En una ollita con agua, ya está casi a punto de hervir, vamos a agregar aquí nuestros tomates o nuestros tomatillos. Y nuestros chiles serranos. Y ahí vamos a dejar a que dé un hervor y apagamos. Es rápidamente. Una vez que ya va a romper el hervor, vamos a apagar porque tampoco quiero que se queden ahí mucho tiempo. Y vamos a retirar todavía, de hecho están algunos verdes, así los vamos a ir retirando junto con los chiles. Y los reservamos tantito. En el vaso de la licuadora vamos a agregar los tomates junto con los chiles. Nuestro pedazo de cebolla, nuestros ajos y vamos a moler. Vamos a agregar un poquito del caldo donde se hirvieron los tomates y vamos a moler. Ya quedó nuestra salsa, la vamos a reservar. Vámonos al estufa. En una cazuela o una cacerola que tengan, vamos a agregar un poco de aceite o si tienen manteca de puerco, mucho mejor. Agregamos un poco y lo que vamos a hacer es a ir sellando perfectamente bien nuestras costillitas. Voy a ir volteando. Si se empiezan a ver así doraditas, está perfecto, mejor. Una vez que ya quedaron perfectamente bien selladas nuestras costillas, es momento de agregar aquí nuestra salsita. La vamos a agregar. Vamos a agregar un poquito de agua para limpiar bien nuestra licuadora. Vamos a incorporar muy bien para que todas nuestras costillas se impregnen de nuestra salsa. Y vamos a agregar un poco más de agua. Yo voy a agregar aproximadamente una taza. Ahorita se ve muy aguadito, pero va a ir reduciendo. Hay que agregar aquí un poco de sal o caldo de pollo en polvo si tienen. Probamos y si ya quedó bien de sal, pues ya lo dejamos así. Vamos a esperar a que hierva para bajar la lumbre. Las vamos a tapar y vamos a mover de vez en cuando. Aproximadamente se van a quedar 40 minutos. Ya lleva 40 minutos cociéndose aquí mis costillitas. Como pueden ver, ya redujo bastante el agua. Ya está espesita nuestra salsa, que es lo que queremos. Ahorita lo que vamos a hacer es agregar ya nuestro cilantro. Se lo vamos a espolvorear. Vamos a incorporarlo. Y vamos a dejar ahí otros 10 minutitos para que suelte todo el sabor del cilantro. Bueno, pues ya estuvieron en total nuestras costillitas de 55 a 1 hora. 55 minutos a 1 hora y ya están listas. Ya les apagué. Ya están listas para comer y disfrutar. Ahorita servimos unas poquitas en el plato. Pues así es como ya quedan nuestras costillas deliciosas. La verdad es que están muy fáciles de hacer, así que vamos a probar. Terminamos nuestras costillas muy fáciles de preparar y sobre todo muy, muy ricas. La verdad, para acompañar con un arroz, para acompañar con unos frijolitos, unas tortillas, aguacate. ¿Qué más queremos? Así que vamos a probar a ver qué tal nos quedaron. Buen provecho. Qué ricas están. No me picaron. Los chiles yo creo que no estuvieron muy picosos, pero están muy ricas. Muy suavecitas. No, deliciosas. La verdad sí se me antojan mucho con unos frijolitos. Bueno, pues yo los invito a que preparen esta receta y que si les gustó la compartan y me regalen un like para que me ayude mucho a que siga creciendo el canal. Y gracias a todas las personas que me están suscribiendo y a las personas que ya están, muchas, muchas gracias. No se les olvide activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de la Cocina de María. Yo los dejo con estas ricas costillitas y nos vemos en la próxima receta. Chao. Chao.